Muchísimas gracias por el cariño, por, bueno, cada vez que vinimos la pasamos de primera y se ve que esta no es la excepción. Muchísimas gracias, gracias a los amigos de Pima para Tabaco por compartir el escenario esta noche con nosotros, la gran banda, muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes, ojalá disfruten de esta noche estando como nosotros. Buenas noches, somos No te va a gustar, venimos desde la República Oriental Institutiva.